Este es un remedio con medicina ancestral con el cual nuestras viejas, nuestras madres y abuelas sanaron los pulmones de muchos de nosotros en nuestra generación de hace 70 años atrás. Por eso ahora yo quiero revelarle esto a las personas. Este es Totumo. Totumo, Chícaro y se da en la zona tropical del planeta Tierra. Esta medicina es para curar los pulmones que en este momento están afectados por una cantidad de infecciones del COVID-19. Se necesita buscar uno que está tiernito, que entre en la uña, que la uña penetre. Y así como él se cosecha, si ustedes lo pueden mirar, él está lleno de miel. Es miel. Esto es miel. Y él es dulce por dentro. Recuerden, recuerden, debe ser tierno en la forma que penetre la uña. Y esa es la medida para cosecharlo. Y prepararlo. Rompiendo la parte posterior se hace una penetración hacia adentro. Se carga de panela, como se conoce en la zona de Colombia. O, por ejemplo, chancaca en Perú. Y se coloca a hervir en una olla de acero inoxidable. Hasta que él se deshaga. Dura aproximadamente dos horas al fuego lento. Va a salir una mermelada o una tinta negra. Y debe tomarse entonces una cucharada tres veces al día. Una en ayunas, otra al mediodía y otra en la noche. Se mezcla una porción de miel de abeja pura. No miel de abejas que contenga azúcar. El porcentaje es una tercera parte de miel. Por el porcentaje del volumen que salga de la tinta o de la mermelada. Hay unas recomendaciones importantes que se tienen que tener en cuenta. Esta medicina que es muy ancestral, muy antigua. No se puede suministrar a los diabéticos. Si está hecha con panela, no se puede suministrar a los diabéticos. Si hay personas diabéticas con problemas pulmonares o con problemas respiratorios, se debe preparar la misma solución o la misma fórmula sin ningún tipo de azúcares o panelas. Solamente se le puede mezclar unas pocas cucharadas de miel de abeja, eso sí, pura. El diabético tolera cierta cantidad de miel de abeja. No azúcares ni glucosas, panelas o cosas de estas parecidas. Esa es la recomendación básica que se tiene que tener en cuenta.